A partir de mayo de este año se estuvo trabajando bastante fuerte inicialmente con las cuatro comparsas que estábamos el año pasado después se sumaron cuatro más se elaboró un reglamento, se elaboró una propuesta para el carnaval que fue a solicitud de la propia comisión de carnaval en ese momento y bueno, en todo este proceso de todo este año no hemos tenido respuesta formal ni por escrito, ni punto por punto de las cosas que nosotros habíamos propuesto ni sí, ni no, ni nada simplemente en noviembre se nos comunica que había un determinado presupuesto para el carnaval de los lugolos y que no se iban a hacer las llamadas al puerto porque no había recursos o presupuesto para hacer esa llamada nosotros inmediatamente, siempre en todo momento le transmitimos que no estábamos o sea, que nos parecía que no era o sea, no era lo mejor o no era lo adecuado no hacer la llamada siempre explicando el motivo de la importancia que tenía para nosotros hacer la llamada al puerto pero bueno, nos dijeron que por temas recursos no se podrían hacer y se firmó un acuerdo, un contrato entre la intendencia, la comisión de carnaval y las agrupaciones de los lugolos de que el único desfile que iba a haber para los lugolos iba a ser el 2 de febrero y que no se iban a realizar las llamadas al puerto fue así que todas las organizaciones, las agrupaciones nos fuimos para nuestros lugares a seguir trabajando con la gente con eso en la cabeza y bueno, y al poco tiempo al poco tiempo ahora, digamos en diciembre de un día para otro como que sí, sí van a hacer las llamadas con un presupuesto mucho más chico pero sobre todo lo que nosotros cuestionamos es la falta de apoyo que hemos tenido en todo este año con la propuesta que hicimos la falta de atención sobre todo y de seriedad que no hemos tenido para organizar el carnaval de este año